En el episodio anterior Banda que tal como estan? Bienvenidos a otro nuevo vlog Quiero que vean la hora que es, no se si se puede ver Son casi las 6.30 de la mañana, llevo una hora despierto He dormido aproximadamente dos horas y media, ando muy muy cansado Pero en este momento, ya estoy preparando las últimas cosas para irnos para el aeropuerto De las cosas mas tediosas, es guardar todos los cables que siempre tengo que llevar Como cargadores, todo ese tipo de cosas Siempre con el temor de que se te olvide algo Para los que se preguntan en este momento, si me voy a llevar el drone La respuesta es no, no me lo voy a llevar Al final de cuentas, hablo con un amigo que esta en Madrid Le pregunté sobre el tema Y para poder volar un drone dentro de la ciudad necesitas tener un permiso El cual es muy difícil de conseguir O una licencia mas bien dicho Tu puedes volar tu drone sin fines comerciales, sin ningún problema Pero tiene que ser a las afueras de la ciudad La verdad es que no me interesa en lo mas mínimo Hacer una toma fuera de la ciudad Y esa reglamentación aplica casi para toda Europa Las multas son muy caras en caso de que Quieres animarte a hacerlo Entonces mejor seguir, no meterme en problemas No andar cargando algo que posiblemente no vaya a utilizar Y que es muy delicado Y por eso es que no me voy a llevar el drone banda Lo siento mucho, yo me lo quería llevar Pero se puso muy complejo Voy a seguir guardando Nos vemos un rato mas, me tengo que apurar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van a ir a una camionera de aeropuerto de Guadalajara La primera parada va a ser en la Ciudad de México Va a ser un vuelo muy largo Y bueno, aquí hay demasiada gente Pero ahorita en que llegue a la Ciudad de México Les platico bien Cómo va a estar todo lo del viaje Que va a estar un poco complicado Ya les conté en un vlog Pero para la gente que no sepa Porque no todos ven los vlogs anteriores Ahorita les cuento Andamos acá en el aeropuerto De la Ciudad de México Andamos buscando Bueno, ya encontramos en realidad Donde cambiar los euros Había encontrado un mejor cambio en Guadalajara Pero una vez no lo aproveché Entonces pues tuve que pagar un poco más cara a cara Eso sí, estaba más barato aquí Que lo que lo podía haber encontrado en Guadalajara Pero bueno, ahorita nos vemos Vamos a ir a comer Porque el polio de ahí atrás Me está viendo medio raro ya Venimos a comer a un lugar aquí en el aeropuerto Que está muy bonito Déjenme se los muestro Pero les voy a decir un secreto La comida no es muy buena Está un poquito caro Y no está como tan chido Estamos esperando porque Nuestro vuelo será a las 2.45 Son las 12.15 Y lo que ya podemos ir hacia el check-in Estoy muy cansado, anda He dormido muy poco Dormí como 40 minutos en el vuelo de Guadalajara para acá Me estoy muriendo de sueño Ya como que me falta mucha energía Necesito recuperar un poco de sueño Entonces ahorita la siguiente escala va a ser a Bogotá, anda Vamos a ir para Colombia Siempre quisiera conocer Colombia Pero no de esta forma Nada más ir y estar dos horas ahí para hacer un transbordo Nos vamos de aquí a Bogotá Y de ahí vamos a estar dos horas, dos horas y media Y de ahí ya nos podemos ir para Madrid Va a estar algo pesado Pero bueno ¡Suscríbete! 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 Ya hicimos nuestro check-in Ya nada más estamos esperando a que llegue nuestro vuelo Que debería llegar aproximadamente como en... Bueno deberíamos abordar aproximadamente como en 40 minutos yo creo La ventaja es que el transbordo en Bogotá va a ser muy rápido Ya nada más salimos de ese avión Buscamos la sala, la encontramos y esperemos que no haya retrasos Porque tenemos nada más como dos horas para hacer todo el transbordo Lo único que quiero en este momento, banda, es subirme al avión Y ver si puedo dormir un poquito aunque sea porque ando con mucho, mucho sueño Necesito dormir un poco Que un niño que me está observando Verán que venimos llegando al aeropuerto El Dorado en Colombia Aquí nada más voy a estar cuestión de dos horas yo creo Y nos pasamos a retirar La neta estuvo un poco pesado el vuelo Digo no... No tanto pero... Ay, ya me duele la espalda estar sentado Los asientos de avión regularmente no son como tan cómodos Pero bueno ya ahorita no me vamos a esperar tantito Y ya nos vamos para Madrid Que ahí sí nos tocó un vuelo ya más rudo que va a tardar aproximadamente 10 horas creo Entonces ya estamos casi en la ronda final para poder llegar Pero bueno seguimos reportando señores Está muy bonito el aeropuerto, eh El aeropuerto El Dorado está muy muy bonito Lo poco que he visto está muy bonito yo porque no... Como no viene forma de migración no puedo salir Nada más puedo estar aquí en el aeropuerto Me tienen encerrado, banda Vamos a ver qué encontramos por acá Hay mucho café, miren Harto café por todos lados Estamos en una tienda donde venden recuerdos colombianos Cómo hay dulces, dulces muy extraños Vi unos limones rellenos Muchas cosas con coco y cosas así como con cajeta Y cosas raras de café Muchos dulces de café Lo que probé hace rato Que me gustó mucho Fue una... Me habían hablado mucho de eso De una... Un refresco de manzana Que es de la marca Puntobon Ya habían hablado de... Ay güey se me cayó Y está muy muy rico Me gustó mucho Para que se den una idea como que sabe Me supo como a refresco de manzana con un poco de sensado ¿Se acuerdan a refresco que se me había sensado? Se cuenta como si le pusieran un poquito de eso Bueno, vamos a seguir viendo a ver qué encontramos aquí Banda, pues venimos llegando en estos momentos a Madrid No manches, estaba checando la hora ahorita de México Y son las 7.40 Pero ya nos aventamos 23 horas Desde que tomamos el primer vuelo en Guadalajara Hasta que llegamos acá Estamos esperando ahorita las... Las maletas Ya pasamos... Pues la cuestión de migración y todo eso Ya ando muy cansado Casi no he dormido He dormido escasos Que... En un vuelo de que fueran 9 horas Dormí 2 yo creo Ando muy muy cansado Pero... Bueno, vamos a esperar las maletas Y ahorita vamos a tomar el metro Porque vamos a ir al lugar donde nos vamos a ubicar Banda, pues ahorita nos vemos Que andemos por allá Ando muy cansado Y tengo mucho sueño Banda, me quedé dormido Hace un rato que llegamos Andábamos muy cansados Y nos acostamos un ratito para según descansar La verdad es que sin darnos cuenta Se nos hicieron las 10 de la noche Y nos volvimos como 4 horas yo creo Yo en la persona venía muy cansado Yo no dormí nada en el vuelo Dormí muy poco en todos los vuelos Y tenía bastante, bastante cansancio Por cierto, ese lugar donde nos vamos a quedar La cama está extendida Entonces mejor mañana se los muestro Que esté un poco más decente Por lo pronto Esto de aquí es la cocina Está muy bonito el lugar la verdad Y este lugar lo conseguí por Airbnb No es nada caro, créanme Sale mucho más barato que un hotel Pero bueno, llegamos del aeropuerto Nos venimos en metro Tardamos aproximadamente 40 minutos yo creo en llegar El host o la persona que nos alquiló este lugar Ya nos estaba esperando aquí Muy muy amable Este, nos recibió Nos dio como muchos tips de lugares a donde ir Y así Incluso esto nos había dejado Un poco de pan Agua Leche No Jugo y varias cosas Pero bueno Ahorita vamos a salir A ver si encontramos algo de cenar Queremos al menos cenar Ya que este día Sabíamos que iba a ser por completo un día perdido Y ya mañana vamos a empezar con todo Banda Traigo una pinche cara Pero mal pedo Estaba muy cansado Banda Pero tengo que terminar el vlog Así que bueno Gracias por haberlo visto Quería que les haya gustado Básicamente este vlog Fue un video En donde visité 4 aeropuertos En menos de 23 horas Estuvo muy muy cansado Pero bueno banda Cuídense mucho Gracias por todo Ya andamos en Madrid Y nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau